¡Para Cristian! Sí, se está deformando otra vez Dígame hasta cuándo, a ver Hasta acá más o menos, no tiene que ser No, tiene que ser más Tiene que ser más porque según la botella No hablen que están hablando Pero no va a flotar No hablen que están hablando No va a flotar Va a pasar lo mismo acá acá Te apuesto 10 pesos que va a pasar lo mismo acá Dale, dale, dale Dale, ya está mucho Dale, ya está Va a pasar lo mismo acá acá Te apuesto 10 pesos Dale Sí, va a pasar Te apuesto 10 pesos Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo querés? ¿Qué pasó? Cristian ¿Cómo querés? ¿Ves que sale humo? Mirá, mirá Mirá, mirá Por lo menos se me desarmó Todavía Me hizo el té Por lo menos no se desarmó Ahí empieza el técito El tenere Ahí pueden apreciar que hay humo Claro, pero en la otra se ve Más que en la otra Te dije que tenía que ser menos humo No va a flotar este garrillo así parado Esperá, hay que hacerlo así ¡Chico! Ahí, ahí Ahí, ahí Ah, va Ah, va La vas a esperar Más rápido, más rápido Vos el té Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! Si gané que tenés zamba, chicos ¿Vos me deporte en esto? Chico, dale Ay, dale Ah, ahí, ahí Más rápido Ojo, ojo, ojo Ya está, ya está Está recaído esto Mira, quedó igual, quedó igual Mirá, va a quedar igual Bueno, pero ese mío Bueno, el mío está más fuertecito ¿Viste esa? Porque ese es más agua Claro Ya está, chicos Se corren La profesora dijo No se trasparenca ¿Ves? ¿Ves a cortar el video? Hay humo, pero era menos agua Cortemos el video ¿Ves? ¿Ves?